Música Si le alcanzaba, pero... Centro, centro Bueno, no Ay, fraco Chíngalo Sácatela, sácatela, sácatela Bueno, joder, bueno, bueno, me sacó el joder Bueno, joder, bueno, me sacó el joder Centro, centro La esquina, ok, chicos Ay, viste ese vuelo A huevo, les quita su portero Buena, buena, buena Es mi palpita Estupelo Va para allá, draco Al tiro No, mam Alguien se metió de fino Me estremezco La fintiña, viste Que iba a volar Que la vecina También el poder iba con todo, eh Perdón, perdón, perdón Ah, que buena parada, señores y señores Vaya, güey Que golaaaaso Que golaaaaso Del sombra, roja y caravana, ese güey estaba comiendo cacahuates Cacahuates Mam Y camote No, mam Me gano, pensé que se habían quedado Vas poder, vas, vas, vas Oh, no Cuando caliente el sol Cuando caliente el sol Ay, draco No me digas que le peguen la... Nada Andaba Andaba choleando Andas, andas, andas Sácalas, sácalas, sácalas Chochit Ah, me quedé Estaba muy adentro, estaba Luego este me chocó Y Y Vamos, hay que aguantarla, aguantale Mándamela, mándamela, poder Gracias, tamo No, me quito mi golo No mames Ganamos, ganamos Y Recuerda, suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y Felices Juegos